Buenas noches, bienvenidos al webinar Hidrógeno, oportunidad de una nueva fuente energética sostenible. Este webinar será en el marco de los eventos que tiene Perú Energía cada año. Y hoy vamos a tener un panel bien interesante. Antes de presentar el panel vamos a indicarles que este webinar está siendo auspiciado por SimTech Ingeniería, que entrega soluciones de ingeniería especializada de alto nivel para responder a problemas complejos en áreas claves como confiabilidad, continuidad operacional y operaciones. SimTech cuenta con un staff de ingenieros de un alto grado de especialización y que utilizan tecnologías de última generación para potenciar la calidad y precisión de sus entregables. Sus áreas y especialidades son análisis y diseño mecánico estructural, mecánica de fluidos, manejo de materiales y más de adquisición de datos e instrumentación. Igualmente contamos con el oficio de EFICAS, consultora boutique especializada en regulación de energía, hidrocarburos y sostenibilidad, incluyendo asesoría legal, financiera y tributaria. Como les indiqué, tenemos un panel de destacados expositores. En esta oportunidad nos estará acompañando Jaime Parada. Él es doctor ingeniero de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, con 25 años de experiencia en las áreas de energía y medio ambiente en Brasil, Bolivia, Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, México, España y Chile. Es consultor internacional del Departamento de Energía de Estados Unidos. Fue asesor técnico principal del proyecto de eficiencia energética para la reducción de gases productores de efecto invernadero de Chile. Actualmente es gerente general de la empresa consultora de UMAN con oficinas en España, Brasil, Perú, Ecuador y Chile. Cuenta con un amplio conocimiento del sector energético latinoamericano y europeo, asimismo como de los temas relacionados a institucionalidad, normativa y regulación en el campo energético. También contamos con Beatriz de la Vega. Ella es socia de EY, experta en regulación energética, cambio climático y fiscal. Es máster en Derecho en Energía, Medio Ambiente e Industria Extractiva de la Universidad de Houston y regulación de hidrocarburos en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido. También cuenta con MBA en Adolfo Ibañez. Es profesora de SAN, de la Universidad de Lima, de la Universidad Católica, en temas fiscales de hidrocarburos y minería. Contamos también con Gela Cortés. Ella es directora de Perú Sostenible en Perú 2021. Tiene un máster de desarrollo internacional por el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en ética y sostenibilidad. Conforma también el panel Luis Alberto de la Torre Vivar. Él es gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Grupo Repsol en el Perú. Tiene 20 años laborando en temas de cambio climático, además de sus labores en Repsol. Ha participado por 12 años en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la UNFCCC de Alemania, desarrollando métodos y herramientas para proyectos de mitigación. Actualmente está en el Grupo de Trabajo de Almacenamiento de Carbono Bajo Tierra. También ha desarrollado proyectos de cooperación para la mejora de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación en ocho países de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente para GIZ y el desarrollo del primer NAMA de residuos sólidos en el Perú, auspiciado por NEFCO. Él es de formación ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un MBA de la Universidad del Pacífico, grado en Polución del Aire de SMHI en Suecia y tiene estudios en Economía para Energía de la Universidad de Houston y el MIT. Cerrará este panel Daniel Kama, quien es Vicepresidente Comercial de Engie Energía Perú y Deputy Country Manager de Engie Perú. Ha sido Viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas del Perú y Gerente de Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica de los INERMIN. Es ingeniero electricista y mágister en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió un máster en Administración de Negocios en la Universidad de San y un doctorado en Ciencias en Brasil. Hay que indicar, como les dije al inicio, que el evento es organizado por Perú Energía, que es un evento anual que desarrolla básicamente temas vinculados al sector energético y el medio oficial bajo el cual se ha difundido este presente evento es la revista Energiminas. Vamos a tener una presentación de Jaime Parada inicialmente, para luego moderar el panel. Quien moderará el panel es, seguidamente después de la exposición de Jaime, es Beatriz de la Vega. Muchas gracias y arrancamos. Jaime, tú. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco a Prensa Grupo por la invitación que me ha realizado, al igual que a todos los colegas que están en este panel. Espero que podamos tener un diálogo fluido y fructífero. Estoy ahora mismo, yo usualmente estaba viviendo en Perú, pero ahora estoy en Santiago. Y una de las cosas que me ha motivado, digamos, entre otras cosas, a presentar este tema, es contarles a ustedes lo que se está haciendo en Chile en materia de hidrógeno verde. Y creo que, nada más que también aprovecho de saludar, he distribuido con mucho entusiasmo las noticias del Perú y le dedico un gran saludo a la generación bicentenario. Bueno. La presentación que voy a realizarles es contarles de la situación actual y perspectivas del hidrógeno verde en Chile. Somos, nuestro lema en nuestra empresa de Eumann es que somos personas desarrollando soluciones innovadoras para un mundo sustentable. El índice de lo que voy a presentar, les voy a cantar lo que, la misión Cavendish, que es una misión que se estableció, digamos, en Chile, cuyo nombre es Cavendish, ya les contaré quién es, pero que se ha establecido una cooperación público-privada con el objetivo de hacer que el hidrógeno verde sea un producto que se comience a producir a la mayor brevedad en Chile y para eso se ha establecido una alianza entre el sector público, privado y la academia con esa finalidad. Les voy a presentar la hoja de ruta que se ha establecido para esto, las políticas públicas que, a mi juicio, van a ser posibles, tener resultados en mediano plazo, corto y mediano plazo, y las oportunidades que se nos presenten. Bueno, la misión Cavendish es una iniciativa que busca incentivar y preparar al sector público, privado y académico con una serie de actividades y eventos como jornadas webinars de carácter internacional. Este programa buscará abordar los obstáculos de la introducción comercial del hidrógeno verde en Chile con las siguientes actividades, reduciendo asimestrías de información, facilitando la coordinación entre actores claves, promoviendo el desarrollo de estándares, motivando al capital humano y estimulando alianzas empresariales. Bueno, ¿por qué Cavendish? Porque Henry Cavendish, que murió el año 1810, a mí siempre me sorprenden estas fechas, porque en 1810 fue cuando se, fue la primera junta de gobierno acá en Chile que habló de la independencia. Háganse una idea que en 1821, digamos, Perú se hace independiente de España, o sea, ya en esos años habían físicos y químicos que habían hecho descubrimientos extraordinarios, como por ejemplo, el gas del hidrógeno y la composición química del agua. Entonces, esta misión invita a redescubrir el uso del gas hidrógeno como una solución efectiva a la transición energética y la carbono-neutralidad de Chile. La fuente de esto es del Club de la Innovación. ¿Quiénes son los aliados estratégicos de esta misión Cavendish? El Comité Solar y de Innovación Energética de Corfo, que es el equivalente a COFIDE en Perú, ya en nuestro, es un banco de desarrollo, pero también tiene otras, desarrolla otros aspectos como estos, por ejemplo, que no siempre, desde el punto de vista institucional, lo hace COFIDE. También el otro aliado estratégico es la Corporación Alemana de Cooperación Internacional, la famosa GIZ, el Ministerio de Energía de Chile y ATA INSIGHT. Datos importantes. La misión Cavendish considera una primera etapa para lo que se está llevando a cabo de 2020 al 2023. Se basa en la norma internacional NFPA2, que es la norma que regula el tema del hidrógeno, como la IEEE o IQ, o como le llaman en el caso eléctrico. Cubre aspectos como la electrólisis y gasificación. Y la segunda etapa va de 2024 a 2027, que comprende el reglamento de transporte por gasoducto y distribución de hidrógeno en redes. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Básicamente es, digamos, se produce a partir del agua, por el proceso que se llama electrólisis, ¿no? donde a través de incorporar electricidad, hablando en simple, al agua, se puede separar el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? Entonces, disculpen que aquí no puedo, existe un potencial significativo de reducción de las emisiones de gas efecto invernadero mediante su reemplazo con hidrógeno verde, y se llama hidrógeno verde aquel hidrógeno que se produce a partir de energías renovables, ¿ya? Ya que no hay emisión de gases de efecto invernadero mediante la hidrólisis del agua, ¿ya? El transporte de larga distancia, el hidrógeno verde puede ser, en transporte de larga distancia, el hidrógeno verde puede ser más competitivo que la batería de litro. Y esto es muy relevante, hoy por la mañana estuvimos en un proyecto que estamos haciendo acá en Chile, en una asociación público-privada que se llama Aceleradora de Electromovilidad, donde estábamos discutiendo los temas del hidrógeno verde, que entre otras cosas también va a competir, en cierto modo, con las baterías de litio, ¿no es cierto? Y básicamente se ve que el hidrógeno puede ser muy competitivo en el sector minero, y sobre todo porque las baterías tienen un de litio, tienen algo en contra que son muy pesadas, lo que las hace complejas para ciertas aplicaciones. Aquí les muestro algunas aplicaciones del hidrógeno, por ejemplo, las convencionales, las que hoy día utilizan hidrógeno, como las refinerías de petróleo, que la utilizan para producir algunos combustibles, la producción de amoníaco, la producción de metanol, que es a partir, por ejemplo, del gas natural, elaboración de alimentos, arenas bituminosas, producción de metales, producción de hidro, liquefacción de carbón. Hay también las estacionarias, que hay grandes consumidores, por ejemplo, el sistema eléctrico, almacenamiento, sistemas de respaldo, redes de gas, de hidrógeno, y en transporte se tienen los automóviles, los buses y camiones, particularmente los vehículos pesados. Por ejemplo, hoy día en este seminario alguien da una cifra, que el diésel, que consume la gran minería del cobre, digamos, los camiones de la gran minería del cobre en Chile, porque también tenemos cobre y otros metales a lo largo de todo el país, equivale a tres veces el consumo de diésel, que se produce en todo el transporte público de Santiago. O sea, ahí hay un gran potencial. Entonces, se puede usar en buses y camiones, trenes, tranvías, barcos, montacargas, aviones, drones, etcétera. Respecto de la hoja de ruta. Bueno, se conformó un comité técnico asesor, se programaron seis sesiones en distintos puntos de Chile para asegurar la investigación en tecnologías y desarrollo sostenible. Se han entrevistado a diez expertos. Hay doscientos profesionales, más dos empresas que se han consultado. Se han llevado a cabo cuatro talleres ya de edición compartida, norte, centro, sur y sur austral. Ya se llevaron a lo largo, a lo largo de todo el año. Y a pesar de la pandemia, particularmente, por ejemplo, ahora en Magallanes se fue, se viajó a Magallanes que se pudo. En otros casos, se tuvo que hacer de manera virtual. ¿Ya? En términos de políticas públicas, aquí hay una cosa que yo creo y estoy convencido. Yo he vivido en Perú en varios periodos, digamos, de mi vida. Viví, por ejemplo, del 2010 al 2014, del 2003 al 2005. Ahora estuve viviendo del 2018 hasta ahora. y veo que a pesar de que duela, digamos, pero los, las personas, no los países, pero los chilenos y los peruanos somos los que más nos parecemos en América Latina. ¿Ya? Eh, y la verdad es que tal vez yo creo y por eso saludé a la, a la, a la generación bicentenario porque yo creo que Perú de verdad tiene una gran oportunidad y creo que el, el rol del Estado, si conseguimos tener un Estado ahora a partir de esta crisis que se, que se consiga consolidar de manera estable a lo largo del futuro que se nos viene, ciertamente debería cumplir el rol que por lo menos veo yo que cumple el rol del, del Estado acá en Chile. Muchos allá me dicen que no, que soy un idealista y tal, pero yo estoy convencido que es posible en Perú. Entonces, en caso de esta política pública del hidrógeno verde yo creo que el Estado lo ha hecho bien porque eh se ha comprometido en primer lugar en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y tal vez quizás el secreto de esto por ejemplo Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad en el año dos mil cincuenta ¿ya? Y para eso hay una hoja de ruta para que al dos mil cincuenta seamos carbono neutrales y ciertamente eso no se consigue si hay una yo diría una comunión una alianza efectiva entre el sector público y el sector privado si no si digamos por ejemplo eh lo que yo veo en Perú ahora a propósito de la de la discusión y de las metas que se están eh estableciendo por los por los NDA ¿no cierto? no disculpen por la por los por los compromisos de cumplimiento en París si en Perú no se hace una alianza público-privada no va a ser posible cumplir dichos compromisos ¿verdad? Entonces se tiene que asegurar un desarrollo para los efectos de hidrógeno verde se tiene que asegurar un desarrollo temprano y amplio de nuestros recursos renovables ya tenemos la primera parte hecha porque hoy día efectivamente a partir del de lo que se planificó en el proceso de energía veinte cincuenta que partió en el año dos mil diez y hemos tenido muy buenos resultados a través de las regulaciones establecidas que hoy día más el treinta por ciento ya de la energía que se está produciendo en Chile viene de la solar fotovoltaica y de la eólica ¿ya? Entonces eso va a seguir incrementándose y eso fue producto de que a partir del año dos mil diez se estableció una política de estado donde confluyeron todo una política que que ha funcionado realmente bien ahora estamos por esto por el hidrógeno verde entonces se va a fomentar una nueva industria la de hidrógeno verde que permita estimular el crecimiento económico post crisis y avanzar eficientemente en nuestros planes y políticas de estado con foco en la ciudadanía ¿cuáles son los objetivos estratégicos de esta misión Cavendish de producir hidrógeno verde fomentar el uso de hidrógeno verde en reemplazo de combustibles fósiles en transporte industria y minería reducir emisiones de dos megatoneladas de CO2 al dos mil treinta lograr que Chile sea un país exportador de hidrógeno verde al año dos mil treinta promover la creación de empleos y desarrollo desarrollo de proveedores nacionales reducción de la contaminación local y crecimiento económico sostenible en torno a la industria de hidrógeno verde o sea la meta es como la del dos mil diez cuando hicimos energía veinte cincuenta se establecieron metas al dos mil de metas que han sido superadas y la gobernanza que se ha establecido para cumplir esa meta que nos hemos trazado ha sido la creación de un comité interministerial la revisión de la estrategia cada cinco años la generación de un reporte anual del estado de la industria y plan de acción hay diecisiete materias a reglamentar y o actualizar alternativas para articular un nuevo marco regulatorio y cuerpos nacionales e internacionales regulatorios para cubrir la cadena de valor cuáles son los ejes de trabajo de este de esta meta que nos hemos trazado al dos mil treinta con el hidrógeno verde eje uno educación y formación de capacidades eje dos creación de valor local eje tres aspectos ambientales después en el eje cuatro tenemos territorio infraestructura en el eje cinco fomento de mercado eje seis regulación eje siete investigación y desarrollo y el eje ocho relaciones internacionales la verdad es que por ejemplo cuando nos tocó participar a nosotros como empresa por ejemplo en energía veinte en el programa de energía veinte cincuenta hicimos y caracterizamos todo el territorio nacional donde desde el punto de vista energético hicimos planes energéticos territoriales de modo tal que hoy el territorio en Chile uno sabe exactamente cuáles son las partes donde se pueden instalar sistemas solares porque caracterizamos la radiación a lo largo del territorio pero hicimos recortes del territorio donde habían áreas indígenas fuimos haciendo y descubriendo para que lo usara el sector privado qué partes del territorio nacional eran ideales y que no iban a tener problemas porque habían comunidades indígenas áreas naturales protegidas etcétera entonces estos ejes de trabajo son relevantes para poder desarrollar y cumplir una meta como la que nos hemos propuesto selección de tipos de proyectos y modelación ahora mismo ya se tienen nueve proyectos identificados que pueden ser 45 veces replicables que van a para satisfacer una demanda de 40.000 toneladas de hidrógeno con una inversión de 1.082 millones de dólares y una mitigación de 376.000 toneladas de CO2 al año y hay proyectos priorizados tenemos 5 que serían 246 veces replicables para una demanda de 6.500 toneladas año una inversión de 650 millones de dólares y una mitigación de 74.000 toneladas de CO2 equivalente a año bueno y aquí tenemos oportunidades por ejemplo ahora mismo ya se ingresó al sistema al CEA el sistema de evaluación ambiental de Chile un proyecto fotovoltaico que contempla una planta de hidrógeno verde en Arica yo me pregunto si tenemos o sea Arica y Tagna tienen los mismos niveles de irradiación tienen el mismo territorio son similares ¿por qué no sería posible pensar este mismo proyecto en Tagna? ¿por qué Perú no podría estar pensando en producir hidrógeno verde? esta iniciativa tiene 100 megas en el proyecto que se ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una potencia de 100 megas instalada una inversión estimada de 200 millones de dólares donde se plantea una segunda etapa con una planta desalinizadora y una instalación para producir hidrógeno mediante energía renovable ahora en Chile prosperan cada vez más sobre todo la minería que es el mayor problema que tiene la gran minería del cobre en el norte es el agua y ya están instalándose de diversas plantas desalinizadoras de agua por método de osmosis inversa eso ya con energía solar es absolutamente rentable para los estándares y el precio que tiene el agua en el norte del país el proyecto además señala que se privilegiará la contratación de mano de obra local en particular para todas aquellas actividades que no requieran de una especialización técnica especial para ello además de las gestiones habituales de reclutamiento de personal se exigirá a las empresas contratistas que ofrezcan puestos de trabajo disponibles a través de la oficina de inserción laboral de la municipalidad de Arica que es donde se desarrollarán las obras del proyecto otro eso es Arica ahora tenemos otro proyecto de hidrógeno verde verde que se va a desarrollar en Punta Arena o sea en el otro extremo en el extremo sur en la Patagonia chilena esta planta allá en Magallanes cuya capital es Punta Arena hay gas natural son de hecho se produce metanol con ese gas natural que en realidad no 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 lo usamos en la zona central porque está aislado prácticamente en Punta Arena del resto del territorio habría que traerlo por barco etcétera entonces había otras alternativas que lo hacían más rentable entonces se piensa emplazar esta planta en una superficie de aproximadamente 3,7 hectáreas dentro de ese predio que se llama Tehuelal Aike que está en la comuna de Punta Arena ocupando una superficie total de 5,7 hectáreas el proceso de transformación de metanol a gasolina contempla tres etapas principales la transformación de metanol a gasolina el fraccionamiento de la gasolina cruda en la planta de fraccionamiento y finalmente el hidrotratamiento posteriormente la gasolina producida es almacenada en el estanque de almacenamiento ciertamente mi colega que me precede conoce de estos procesos pero efectivamente en las refinerías de petróleo que es la refinería que hay allá en Punta Arena también porque también hay petróleo y el gas natural que es rico en hidrógeno CH4 digamos van a digamos se usaba para estos procesos de producción pero ahora se va a producir hidrógeno que es una materia prima para realizar y transformar el metanol a gasolina la primera planta de hidrógeno verde en Magallanes esta iniciativa busca establecer una planta piloto y luego un completo desarrollo el que incluye un parque eólico que en principio sería de 300 megas y tiene como objetivo la descarbonización es como el equivalente a una selva sintética que convierte energía CO2 extraída del aire en combustible los impulsores de la iniciativa señalaron que esta meta significaría la producción de hasta 7,8 millones de toneladas de metanol por año o equivalente en gasolina es decir 3,25 millones de toneladas de gasolina por año suficiente para proveer el 100% del consumo de gasolina de Chile acá tenemos un listado de oportunidades que se presentan por el uso del hidrógeno en transporte por ejemplo uso de hidrógeno verde en centros logísticos buses interurbanos y camiones de ruta camiones y maquinaria en estaciones mineras es el mayor potencial como yo les decía la verdad es que los camiones de la minería difícilmente van a poder funcionar con baterías de litio porque el peso ya afecta ahora mismo nosotros estamos por ejemplo asesorando acá en Chile a Cementos Melón para convertir su flota o parte de su flota de camiones a camiones eléctricos pero hay camiones de gran tamaño cuyo costo todavía no lo permite pero que en realidad el peso de las baterías de litio lo hace ineficiente ahí hay un espacio para el hidrógeno también se piensa en energía para la industria para usos térmicos claro se está pensando en un proyecto por ejemplo de reconversión de un horno de 20 megas e infraestructura de generación de hidrógeno el tamaño serían 80 millones de dólares en fin yo no quiero meterme tan al detalle porque no quiero tomar todo el tiempo que tienen que después disponer mis colegas pero por ejemplo para generación de energía en fin reconversión de motores de generación de energía eléctrica para uso de hidrógeno cuáles son los proyectos que ahora mismo tienen prioridad buses interurbanos y camiones de carga en ruta porque ciertamente es más fácil este combustible que estos camiones tengan baterías de litio camiones y maquinaria en operaciones mineras transformación de camiones de extracción que funcionan a ísel y a combustión dual menor exposición a variaciones del precio del diésel internacional metanol verde reemplazar el 1% del hidrógeno convencional por hidrógeno verde menor exposición al precio internacional del gas natural amoníaco verde generación para la producción de explosivos para la minería sustitución importaciones e independencia de precio spot del amoníaco reconversión de motores de generación eléctrico para uso de hidrógeno reemplazo del diésel por hidrógeno verde en motores de centrales de punta para la generación de energía ampliar el modelo de negocio o la venta de energía eso es digamos lo que tenía para presentarle les pido disculpas a mis colegas y a todos ustedes si ha abusado un poquito del tiempo muchísimas gracias gracias Jaime este y ahora quien va a conducir el evento es Beatriz de la Vega este yo he cometido un pequeño error con al presentar a Beatriz ella ya dejó este EY y actualmente es Energy Partner de eficaz Beatriz te dejo la conducción gracias Manuel buenas noches con todos bueno hemos escuchado a Felipe un poco contándonos las experiencias en Chile y los proyectos oportunidades pero también obviamente hay oportunidades y creo que ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la realidad para nosotros en el Perú entendiendo un poco qué está pasando en el contexto internacional el panel está bien interesante porque contamos con Perú 2021 sostenibilidad con Engie y con Rexol que son empresas que están ubicadas en el Perú pero que tienen obviamente un prestigio internacional y están muy agresivas con el proceso de descarbonización en el mundo entonces pero vamos a empezar primero con Micaela Micaela empecemos un poco hablando de sostenibilidad Jaime nos ha mencionado algunos ejes sobre los cuales se están sentando las bases del hidrógeno se sentaron las bases del hidrógeno en Chile y que se relaciona mucho con los objetivos de desarrollo sostenible entonces para empezar esta primera ronda nos gustaría entender un poco en el caso peruano la relación entre el concepto de sostenibilidad y energía Gracias Beatriz con mucho gusto y antes que nada quería agradecerles por la invitación al evento desde Perú 2021 consideramos que además ese es un tema muy relevante para nuestro país para los que no nos conocen Perú 2021 es una red de empresas que busca promover el desarrollo sostenible del país activando a las empresas como agentes de cambio en este gran reto la presentación de Jaime ha sido muy clara para compartir la hoja de ruta y experiencia chilena su proceso y las oportunidades para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde gracias por eso Jaime que es una clara oportunidad y ejemplo para nuestro país y dicho esto con la experiencia que tenemos conectando con múltiples sectores empresariales quería dar un paso atrás para poner el tema de sostenibilidad y energía en contexto y así digamos ayudar a armar la narrativa para avanzar en la dirección de lo que nos reúne hoy que es promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde hace un mes organizamos el evento Perú Sostenible donde tuvimos el honor de contar con la participación del profesor Jeffrey Sachs durante su exposición él hizo referencia a seis transformaciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible educación sistemas de salud uso del sueldo de suelo ciudades sostenibles economía digital y finalmente energías limpias es por esto que les queremos hablar de tres puntos específicos las tendencias las barreras y las oportunidades existentes en esta materia a nivel global vemos claras tendencias que van a marcar la pauta para esta transformación una por ejemplo es la del sector financiero como palanca de cambio lo vemos especialmente con los grandes inversionistas me imagino que todos hemos escuchado esta famosa carta de Larry Fink de BlackRock que es el fondo de inversiones más grande del mundo que se ha comprometido en reducir su inversión en combustibles fósiles y también vemos además las mismas tendencias de inversión en gobiernos por ejemplo Noruega ha acordado la mayor desinversión en este aspecto también llegando incluso a renunciar a activos de carbón petróleo y gas por un valor mayor a 13 mil millones de dólares entonces la tendencia es clara en cómo cada vez más son más las empresas que se unen a iniciativas de reducción de emisiones de gas de efecto y verdadero y se comprometen a descarbonizar sus operaciones aquí existe en ese sentido una gran oportunidad para la producción y consumo de hidrógeno verde pero concretamente ¿qué está sucediendo en el Perú? Es importante si yo creo recordar que somos el quinto país más atractivo de Latinoamérica en energías renovables y tenemos múltiples ventajas competitivas que seguramente ustedes deben conocer mejor que yo y es cada vez más evidente que la transición de combustibles fósiles a energías renovables es también una tendencia que ha venido aquí para quedarse entonces claramente el Perú tiene oportunidades enormes pero también se enfrenta a grandes barreras ligadas al hecho de que la regulación en el sector de energía ha priorizado el desarrollo y el uso del gas natural y esto se puede evidenciar en el hecho que primero en su momento para desarrollar el mercado de gas natural se tomaron decisiones que implicaron inversiones muy grandes que no se han recuperado todavía y eso resulta hoy en una sobreoferta de energía térmica y en ese sentido se busca maximizar la rentabilidad de esas inversiones en el corto plazo y además sumado a esto los precios bajos del mercado energético actualmente dificultan la entrada de las renovables entonces es la combinación de estos dos factores que termina dificultando a su vez la flexibilización del mercado para la entrada de energías renovables el reto entonces es cómo creamos un entorno favorable para hacer que el país transicione de una matriz hidrotérmica o una matriz con mayor presencia de energía renovable y de la mano con ello cómo contamos con un marco legal más claro que permita facilitar la inversión en este aspecto a pesar de estos retos yo sí quiero decir yo soy una optimista seguimos avanzando el costo de la energía solar por ejemplo está bajando y los frenos o las imposibilidades que antes existían para la energía renovable está cambiando al aumentar su viabilidad ¿no? como sabemos la demanda energética del Perú está compuesta por el mercado regulado la demanda libre y las demandas futuras la demanda libre son usuarios que utilizan actualmente el 60% de la demanda total del país y entre este gran grupo los 10 primeros son empresas mineras que representan de hecho el 47% de este mercado libre esta demanda se abastece un 50% por energía hidráulica 38% por termoeléctrica y solo 4.6% por renovables como la solar y la eólica entonces vemos aquí una clarísima oportunidad ya que las grandes empresas mineras como importantes compradores de energía tienen el requisito de cumplir con altos estándares ASG ¿no? ambientales sociales y de gobernanza respondiendo así a las exigencias de sus inversionistas y buscando asegurar la trazabilidad de las puentes de energía limpia que consumen aquí entonces hay una gran oportunidad para el desarrollo de hidrógeno verde y esperamos en realidad que el Perú siga la ruta en la hoja de ruta que planteó Jaime en su momento gracias Micaela efectivamente y sobre todo Jaime hablándonos de también el rol del Estado y ahí ahora Daniel nos interesa escuchar la visión de Engie siendo una empresa privada que está obviamente promoviendo en el mundo el tema de desarrollo de proyectos de hidrógeno interesados también obviamente en que haya un apoyo del Estado regulación que acompañe entonces quiero dejar a Daniel con una exposición sobre cómo ve Engie la visión de Engie respecto al hidrógeno verde en el Perú hola cómo están gracias Beatriz cómo cómo les va estaba tratando de proyectar una presentación que tenía pero parece que no tengo los permisos acá está está la presentación en pantalla ah perfecto entonces si si me ayudas no mira el concepto de Engie es fundamentalmente ser un motor de desarrollo para para el hidrógeno verde creo que Jaime ha hecho digamos un un gran espectro de todo lo que se puede hacer y particularmente ha mencionado el caso de Chile que que de verdad es un ejemplo es un ejemplo porque es un compromiso no solamente del sector privado sino que es un compromiso del sector público y creo que eso es uno de los grandes drivers que debemos buscar en Perú para motivar un desarrollo grande si si me ayudas para pasar la no y bueno lo 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 que finalmente está dentro del del concepto de esta transición a cero carbono de perdón a un carbono más neutral de Engie es justamente el 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 concepto de provee hidrógeno un hidrógeno obviamente verde que tiene que ver con mucho desarrollo de energías renovables sin duda el mercado peruano tiene la característica que acaba de que se acaba de mencionar de mucho componente de gas natural pero creo que la oportunidad para las energías renovables es justamente el hidrógeno y y y sobre todo porque es muy versátil no se puede utilizar en muchos componentes de la industria y especialmente en en aquellos sectores donde se hace un uso intensivo de la energía y que hoy día se hace un uso intensivo de energía especialmente con muchas emisiones de CO2 no entonces creo que el hidrógeno es el gran componente que que puede ayudar a en en general a a transformar esta esta reducción de 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 emisiones y avanzar a un a una economía de carbono más neutral no si avanzamos entonces cuál es el propósito en general de y lo lo que buscamos es que Perú creo que como como Chile en otros casos son privilegiados de 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 los recursos renovables ¿no? Entonces el gran motor de la transformación de la industria es es proveer hidrógeno a costos muy económicos entonces en en la medida yo recuerdo hace muchos tiempos por ejemplo o perdón hace varios años ¿por qué no 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 se utilizaba más energía renovable en el Perú? Porque las energías renovables costaban 200 dólares el megavatio hora ¿no? Cuando el consumidor paga 40 dólares el megavatio hora entonces era súper complicado introducir de 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 manera digamos más intensiva ese recurso y ahí lo mismo pasa con el hidrógeno entonces yo creo que el concepto fundamental es en producir hidrógeno pero a bajos costos entonces el Perú a diferencia de otros países tiene los recursos para ir transformando eso ¿no? Entonces tiene los recursos para que utilicemos todas estas fuentes renovables en solar en eólicas no solamente para abastecer nuestro mercado interno sino eventualmente para ser digamos un un actor importante para exportar esto hacia países en los cuales no se utiliza hidrógeno y creo que eso es el gran componente de producir masivamente ¿no? y eso es lo que va a hacer este reducir los costos entonces obviamente no estamos hablando de de los próximos dos o tres años ¿no? sino estamos hablando de de algo que puede producirse en el mediano plazo siempre y cuando se generen los incentivos razonables para producir hidrógeno a costos competitivos porque de eso se trata si avanzamos y bueno en esta línea de ideas en día ha tratado en el mundo de como ven ahí hemos hecho muchos pilotos a lo largo de diferentes segmentos de la industria para producir este celdas de combustibles para producir este amoniaco etc ¿no? entonces estos pilotos es más en día constituido una unidad de negocio especialmente dedicada a eso ¿no? y creo que ese es el el valor que hoy día aportamos a la industria para juntar a todos los actores para justamente buscar ese beneficio conjunto para la sociedad ¿no? y tratamos de con estos pilotos de mostrar cuáles son los exactamente las diferencias entre usar el hidrógeno respecto de otras alternativas me permite avanzar este es un ejemplo ¿no? es un ejemplo de una alianza que tenemos con Anglo American para justamente hacer que no solamente los camiones que transportan mineral sino en general ojalá podamos transportar el carguillo y el acarreo de mineral y el transporte concentrados para basados en un transporte sustentado en celdas de combustibles producidas por hidrógeno o con almacenamiento de hidrógeno ¿no? y no solamente para mover eso sino también para abastecer todas las necesidades que tiene la industria minera con energías renovables ¿no? entonces creo que ese es el motor que nosotros buscamos en estos pilotos tratamos de generar los indicadores para que la industria conozca exactamente los beneficios ¿no? entonces es un proyecto importante que estamos completando en este año y el próximo para mostrar a la sociedad los beneficios de utilizar el hidrógeno en el transporte de mineral ¿no? y el otro proyecto muy cercano que tenemos en Chile fue justamente la producción de amoníaco ¿no? justamente a través de generación renovable para abastecer esta planta que a través del mecanismo de electrólisis pueda separar pues el hidrógeno el oxígeno y el agua justamente para utilizar justamente las ventajas en la producción de elemento que hace importante no solamente para diferentes industrias sino sobre todo a la industria minera para el tema de explosivos ¿no? entonces esta es una realidad que ya el Perú en general en Latinoamérica lo tenemos avanzamos y este es un proyecto importante por ejemplo este es un ejemplo de lo que Perú puede seguir el proyecto Hydra que además tiene un componente no solamente de la participación de muchas empresas más allá de Endy y sobre todo de un aporte del Estado a través de Corfo para promover el uso justamente de salas de combustible en la industria minera ¿no? entonces hay hay una participación muy importante en la investigación en el desarrollo para avanzar en estos esquemas que al final va a servir para todos ¿no? creo que eso está basado mucho en la en la estrategia que Chile ha seguido que parte sobre todo de una estrategia que también el Estado lo decide ¿no? entonces es lo que estamos tratando de buscar ahora a través de ojalá Perú pueda seguir esa línea y avanzar en este tipo de pilotos y desarrollos e investigación que nos pueda no solamente a pocos actores sino incorporando a muchos participantes del mercado para ver el beneficio del uso del virgógeno a nivel del país ¿no? eso fundamentalmente gracias Daniel es una una visión que también se alinea con con lo que nos ha compartido Jaime pero ahora vayamos a ver un poco qué nos dice Luis Alberto estoy compartiendo su presentación me das control buenas noches o le pueden dar si no le pueden dar control a Luis Alberto si gustas acá está la la presentación le dan control si no para para dejar de compartir sí pues Alberto la idea este a ver contigo es se ha hablado mucho obviamente de los beneficios de las oportunidades pero también hablemos de los retos ¿no? o sea hay muchos muchas vayas que tenemos que pasar para también que esto sea una realidad en el Perú y de eso quisiéramos que tú nos comentes perfecto con todo buenas noches gracias por la invitación voy a contar rápidamente el tema de hidrógeno pero a un nivel bastante técnico con todas las aristas que hay sobre esto sobre todo la hoja de ruta del hidrógeno en los próximos 10 años ¿ya ven la pantalla? ¿pueden verla? sí sí la podemos ver perfecto entonces punto de partida para todos es un poco de ser hidrógeno es un elemento pues bastante abundante de lo más abundante del universo con una masa muy pequeña atómica 1.008 lo cual te cuenta los problemas de manejo del producto no es insoluble en agua se puede tener por hidrólisis es un producto como tecnología de producción muy maduro hablamos de que eso se fabrica hace más de 100 años pero con algunos problemas de seguridad que es bueno que todos recordemos es un producto que es 14.5 veces más ligero que el aire es inflamable y coloro y corrosivo y además cuando se incendia a luz del día no se ve es prácticamente invisible entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del hidrógeno y su manejo comprimido es 900 veces hay una experiencia en Perú ya de muchos años del gas metano comprimido que ha sido buena pero igual también con lo que se viene con hidrógeno hay que tener mucho cuidado y su difusión es muy alta por lo cual se puede enseñar muy rápidamente recordemos los incidentes famosos que hubo con el Challenger o el caso del Kinderberg hace muchos años y su costo de producción es complicado pero depende mucho de cada contexto puede ser de 4 o 5 veces la de un gas natural ahora la importancia de esto es porque después de 100 años de producción de hidrógeno estamos ante la necesidad de trabajar el cambio climático de otra manera ahora que Joe Biden toma la presidencia de Estados Unidos y firma París espero un boom del tema climático nuevamente entonces hay un espacio importante para el hidrógeno los últimos años ha sido simplemente producción de amoníaco o de repente hidrógeno para refino de hecho en Perú tenemos en la pantilla una planta de hidrógeno y en Europa la más grande está en Cartagena en España también para una refinería para producción de sucurización del diésel y de gasolina entonces como comentaba ya existe la tecnología es muy madura en muchos procesos y si revisamos un poco la historia de los procesos prácticamente son plantas muy antiguas plantas que están pagadas que se han basado en procesos de reformación del metano o del carbón y eso prácticamente no debería entrar en esta discusión del hidrógeno verde para los próximos años definitivamente la ruta para los próximos años va a ser un hidrógeno que nazca que parta de la separación del agua por medio de energías limpias fundamentalmente energía con placas solares o eólica porque hagan la analogía si usted tiene un auto eléctrico un buen auto que piensan que es ecológico y toman electricidad producida con carbón finalmente no hay ningún impacto para el cambio climático tienen electricidad sucia entonces es fundamental que en los comparativos que hagamos con las soluciones energéticas veamos siempre el ciclo de vida y la carga que hay de CO2 detrás de esto uno puede comparar gas natural gas con con CSU para guardarlo bajo tierra de repente carbón o hidrógeno puro pero tengamos en cuenta en el tema de costeos y la evaluación final la carga de CO2 de cada solución para que en verdad el impacto ambiental y climático sea claro para todos ahora las apuestas son muchísimas aquí presento una imagen en Japón de compañías que vienen trabajando pues mucho esto sobre todo en Japón se habla de la sociedad basada en hidrógeno inclusive para la Olimpiada pensaban hacer un show increíble de cosas como hidrógeno o problemas de repente como ha pasado con Nicola su fundador con Trevor Milton que renunció y conviene con General Motors para el tema de camiones por un problema de falta de circuitos para la distribución de hidrógeno y las tecnologías todavía en discusión y eficiencias entonces hay preguntas muy importantes como son los circuitos para producir esto tenemos que ver la cadena de valor no queda duda de que la tecnología de producción es muy madura podemos verlo de modo simplificado tengo el sol una placa solar que puede capturar la energía y muy rápidamente cargar un auto con baterías de litio pero si hablo de un circuito completo de hidrógeno tengo que hacer electrólisis separar el hidrógeno transportarlo almacenarlo nuevamente en una celda de combustible con lo cual las eficiencias bajan y se complican y los costos suben obviamente esto depende de cada contexto también ha habido mucho apoyo de fondos federales en Estados Unidos en Japón Reino Unido Alemania y Holanda para que esto funcione creo que el concepto va a despegar en esta década pero hay que tener mucho cuidado con el tema de costos en la parte de Downfield y la discusión acaba acá en el famoso diagrama de Ragón que es el diagrama que te dice oye cuánta energía tengo por cada kilo o cuánta energía tengo por cada unidad de volumen o sea kilovatios hora por cada kilogramo kilovatios hora por cada litro aquí veo si en verdad puedo meter hidrógeno voy a un camión minero lo meto en un avión lo meto en un barco o de repente no me voy con una celda de combustibles y destaco de modo especial en una bola roja Tesla porque Tesla ha sido una compañía que cambió otro juego hablamos que en este momento en vehículos ligeros el ganador por lejos es una batería de litio pero también tengan en cuenta que Tesla tiene una ventaja comparativa muy fuerte de casi el doble respecto al mejor desarrollo japonés o alemán hablo del doble y además el tema no es únicamente la batería de litio con un costo que sigue bajando o con una capacidad que sigue subiendo sino además la ingeniería para poder manejar la eficiencia en el largo plazo de la batería por muchísimos años que logró Tesla si saco a Tesla de la ecuación del gráfico de Ragone si encuentro un potencial muy fuerte de hidrógeno para el tema de camiones de carga media hacia adelante una posibilidad importante en el tema de barcos en el tema de trenes en el tema de aviación de gran peso obviamente descartado en los tres carros ligeros y de repente en el tema también minero también recordemos que hay baterías Redox que también tienen mucho potencial y vienen con mucho desarrollo entonces aquí muy rápidamente vemos toda la cadena de valor para el tema de hidrógeno hacemos electrólisis con una eficiencia aproximada de un 70% hacemos la compresión del hidrógeno que tiene eficiencias diversas lo que vamos a manejar en frío o no en frío un 87% y finalmente ya la entrada a la celda de combustibles para el vehículo con lo cual en general pues cae bastante la eficiencia cuando hago los comparativos tengo una celda combustible con hidrógeno con una eficiencia de aproximadamente un 30% mientras que el litio tiene mucho más pero hablo del caso más complicado para el hidrógeno que es el de carros ligeros si llevo a una comparativa con un camión minero toda la historia cambia las materias de litio no funcionan pues tienen muy poco contenido de energía por eso insisto toda la discusión empieza en el diagrama de Ragón para ver los contenidos específicos de energía y si hago un comparativo con Tesla que insisto es un jugador extraordinario que ha movido todo el mercado mundial lo comparo con un Toyota Mirai que ha sido un jugador mundial también que ha desarrollado mucho el hidrógeno se ven las diferencias abismales de temas de rendimientos y de costos ahora la hoja de ruta para el hidrógeno pues todavía queda mucho espacio para discutir si hago un comparativo por ejemplo para temas de aviación hablo de un avión pequeño para dos personas pues es obvio que se puede pensar muy fácilmente en el hidrógeno de modo muy seguro si hablamos de un avión comercial con 400 personas la cosa cambia ya encuentro muchos problemas para el manejo del hidrógeno y de hecho en este comparativo de la sociedad real inglesa se comparan electricidad hidrógeno biometano y combustible sintético se lo puede también hablar en medio minuto y se pueden ver las ventajas y desventajas por el tamaño del vehículo o el tema de movilidad caso de carros muy ligeros ganador definitivamente es la batería de litio ya si me muevo a cosas más pesadas toma peso de hidrógeno o el biometano y obviamente en temas marinos o aviación de larga distancia con mucho peso hay problemas para el hidrógeno pero aparece un nuevo jugador un concepto denominado de combustible sintético del cual también es bueno que hablemos porque llegamos a esta foto y la foto obviamente depende de cada país cada país tiene su realidad en el caso de Perú tenemos mucha energía hidráulica también tenemos mucho gas natural entonces una introducción de energías renovables solares o eólicas pues tiene sus problemas por los costos y por la participación de mercados y ahora queremos meter hidrógeno habrá que buscarle un nicho específico para que eso funcione pero en todos los países pues se presenta esto uno tiene pues biomasa de repente como esta biomasa puede hacer producción de biocombustibles tiene de repente industria que genera mucho CO2 y el CO2 se puede almacenar en tanques o bajo tierra tiene por otro lado reactores nucleares que es una alternativa que se está moviendo fuertemente en el mundo hay 490 reactores nucleares los cuales no venden toda esa electricidad y obviamente sobra mucho calor que se podría usar para producir hidrógeno hay también plantas eólicas hay también plantas solares que pueden producir hidrógeno verde que nos interesa y este puede ir directamente un carro pequeño o lo metemos a un circuito para hacer acetato y ya tenemos acetato tenemos hidrógeno tenemos CO2 tenemos biocombustibles y con esto se puede trabajar lo que se denomina un combustible sintético que es un combustible que nace el hidrógeno limpio con lo cual su carga de CO2 es mucho menor pero la ventaja es que está estabilizado lo puedo colocar en un avión de aviación normal sin ningún problema que sería diferente a un avión comercial y no de hidrógeno con los problemas de seguridad que podrían aparecer entonces un poco la discusión final acaba en este resumen que todos los países tendrán muchas alternativas tendrán que buscar su mejor ruta para los próximos años ahora futuro pues lo tiene insisto hay mucho en el tema de pruebas que hay con trenes camiones mineros en el tema de los buses en el tema de lo que es de repente el tema de transporte marítimo y finalmente les recuerdo bueno en el tema de lo que es celdas en este momento se ve ese problema fundamentalmente de costos contra el litio pero creo que las combinaciones con otros flujos químicos están abriendo un campo muy fuerte en el tema de e-fuels que puede ser parte del futuro de hidrógeno las oportunidades existen pero aún hay caminos digamos no de todo visibles y les recuerdo esta frase famosa de julio verne que dijo en relación al hidrógeno el agua será el combustible del carbón del futuro y tenía mucha razón lo estamos viendo ahora gracias Luis Alberto muy ilustrativo viendo un poco el futuro de lo que se viene creo que es un panorama retador y a la vez que abre muchas oportunidades como pueden ya ir apreciando pero también ahí voy a regresar ahora con Micaela Luis Alberto comentó algo al principio y era que vivimos ahora un momento diferente porque sobre la base del convenio para evitar el cambio climático que tiene ya sus años en el 2015 se firma el convenio de París y sobre esa base como otros países el Perú también tiene definidas sus contribuciones nacionales determinadas entonces ahí también nuevamente quería regresar contigo Micaela para que nos comentes cómo es que estas contribuciones nacionales determinadas en el marco del convenio de cambio climático y el desarrollo de las energías limpias pueden apoyar estas iniciativas en este caso específico de hidrógeno de la que venimos comentando Gracias por la pregunta y además conectando un poco con la primera pregunta a la vez nosotros desde Perú 2021 hacemos alusión a las nuevas métricas de desarrollo integral entonces cuando hablamos de ellas nos referimos a que debemos de dejar de medir el desarrollo de nuestro país basándonos únicamente en indicadores económicos como por ejemplo puede ser el PBI y a la necesidad de incorporar otros criterios asociados a aspectos ambientales y sociales entonces en ese sentido promovemos los objetivos de desarrollo sostenible como estas nuevas métricas y se busca así un desarrollo integral e interconectado entre los distintos aspectos y actores de la sociedad uno de estos objetivos el 7 concretamente se centra en promover la energía asequible y no contaminante ese es el nombre del objetivo y busca garantizar que todas las personas podamos disponer de energía en tanto sabemos que este es un elemento fundamental para el desarrollo y directamente vinculado con la mejora de la calidad de vida vinculado además con el transporte la educación especialmente durante este año cuando todo ha sido digital la alimentación la infraestructura la tecnología digamos que la lista es interminable y esto digamos que nos demuestra que la energía está absolutamente en todas las esferas de nuestras vidas y somos conscientes en ese sentido que la energía es un motor para el desarrollo del país y que con el continuo crecimiento de la industria la demanda de energía va a seguir aumentando en ese sentido la transición a energías renovables diversas es totalmente necesaria de lo contrario terminaremos afectando de una manera totalmente irreversible una vez más al planeta y el otro de ese y ahí digamos aterrizando un poco más en tu pregunta relevante en este contexto es el 13 el 13 es acción climática que va de la mano con el acuerdo de París efectivamente donde la COP25 de Madrid Perú ratifica y aumenta su compromiso de reducir al 35% sus emisiones GI al 2030 a través de las contribuciones nacionalmente determinadas entonces de esta manera se definen 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación y dentro de las medidas de mitigación encontramos aquellas relacionadas a energía entonces ¿por qué tantas para energía? en el último inventario nacional de gases de efecto de invernadero que se realizó en el 2014 energía aparece hecho como el segundo sector con mayores emisiones de gases un 30% para ser exactos y principalmente por el uso de combustibles fósiles en el sector transporte entonces en ese sentido mantenemos como país un compromiso donde el sector energía cobra un rol primordial el Perú ha trazado de hecho 37 medidas para este sector específicamente un grupo de estas se enfoca en combustión estacionaria donde encontramos la promoción de energías renovables y el cambio de combustible y otro grupo de medidas corresponden a la combustión móvil donde encontramos también el transporte sostenible entonces vemos así que ya hay un compromiso político que además digamos acompañado por el aumento de inversiones públicas e inversiones privadas e infraestructuras de energía sostenible nos va a ayudar a llegar a estas metas mencionadas pero yo creo que hay un punto adicional que debemos considerar que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático y creo que todos somos conscientes de los efectos que este fenómeno puede traer para la vida de los habitantes de cualquier país en ese sentido apostar por una matriz renovable trae un beneficio que vamos no es menor tanto para la perspectiva de crecimiento económico como para el día a día de millones de personas y justo con lo que se comentaba antes Jaime hacía alusión al importante rol del Estado para incorporar este aspecto como política pública y así asegurar un desarrollo temprano y amplio de los recursos renovables y fomentar además una nueva industria y es cierto el gobierno tiene un rol y un papel clave aquí pero considero también que es necesario destacar que el sector privado es también un actor importante en tanto ese también debe asegurarse o debe asegurar demandar fuentes de energía limpias y sostenible entonces para comentarles un poco nosotros desde Perú 2021 tenemos la suerte de trabajar con diversas empresas que están demostrando no solo entender sino también aplicar este nuevo enfoque ¿no? Empresas que se están preguntando a sí mismas ¿cómo puedo mejorar los procesos de mi negocio? y que además enmarcan la sostenibilidad con una mayor profundidad para conseguir así una gestión vamos a llamarla inteligente que son empresas que además tienen una mirada a largo plazo y que son conscientes de que no pueden ignorar el contexto más amplio vamos a llamarlo the bigger picture y lo que sucede en el entorno en el que operan y las externalidades que generan y para poner me van a permitir un ejemplo muy pequeño tenemos a Textil del Valle Textil del Valle es una empresa aliada nuestra que es del rubro textil y que ellos son muy conscientes que trabajan en la segunda industria más contaminante del mundo entonces por eso han buscado cambiar la forma de hacer negocios e innovar dentro de su propia industria ellos tienen como metal 2030 abastecer su planta con energía proveniente en un 100% de fuentes renovables y ya incluso han instalado paneles solares que permiten generar el 50% de energía eléctrica consumida al año a la fecha de hecho han instalado más de 10.000 metros cuadrados de paneles solares que la verdad que es una barbaridad y es un caso de éxito total cuando vemos esta clase de temas entonces tenemos varios retos por delante pero si nos queda clara la relevancia que tiene nuestra matriz energética en el desarrollo de nuestro país y nuevamente como se mencionó en la exposición creo que no es únicamente un cambio de matriz energética sino todo lo que conlleva no es reducir emisiones es promover la creación de empleos es desarrollar a proveer nacionales y finalmente es fomentar un crecimiento económico y sostenible del país gracias Micaela Daniel tú que has transitado por el sector público privado acaba de decir algo Micaela sobre sí o sea el impulso que tiene que dar el sector privado pero también obviamente para pasar regulación y que incida obviamente en el tema de costos que tú mencionaste en la primera ronda se requiere una participación del Estado o sea concretamente cómo ves tú ese aspecto en el futuro cercano esa situación porque sin eso creo que no se va a poder avanzar y creo que va a linear un poco lo que mencionó Javier en la experiencia chilena Jaime perdón en la experiencia chilena no sí perfecto a ti muchas gracias pero yo creo que primero aclarar porque creo que nos hemos desviado un poquito del poco hemos hablado mucho de energías renovables pero no de hidrógeno entonces creo que es claro que las energías renovables van a ser motor de producir un hidrógeno verde y a menor costo entonces creo que es ahí donde debemos enfocarnos mira en general nosotros creemos que hay que generar incentivos porque la competitividad de hidrógeno está justamente en producir masivamente y almacenarlo entonces el importante sin duda son las energías renovables pero también están los incentivos que cada país le va a generar entonces nosotros creemos que esto no es solamente un compromiso de las empresas privadas o de las empresas públicas no tiene que ser un compromiso de estado y creo que eso es lo que está haciendo Chile por ejemplo Jaime ha mencionado muchos ejemplos el proyecto en el cual hay mucho compromiso en el cual muchas empresas está corpo aportando financiamiento para muchos pilotos etc están las propias empresas financiando estos pilotos y es algo que debemos aprender y producir en Perú creo que eso es algo que tenemos que ahora motivar y generar un consenso entre todos creo que ya están identificados los beneficios que podemos conseguir con eso y la verdad es que además Perú tiene todos los elementos fundamentales tiene la demanda que la minería tiene las fuentes que es las energías renovables y creo que tenemos que aprovechar ese ecosistema en general porque además es un círculo vicioso hoy día hay un límite para producir energías renovables porque no podemos dejar de ver que existe el gas natural como fuente principal no solamente para el abastecimiento del mercado de electricidad sino también para el insumo para muchas otras necesidades energéticas que hay en el país y a veces perdemos de vista eso cuando uno habla en general de desarrollo energético no solamente puede concentrarse en el tema ambiental hay tres elementos que normalmente son contrapuestos pero que hay que saber identificar y buscar un equilibrio adecuado para eso lo primero es obviamente producir electricidad con cero emisiones pero también está el producir electricidad a menor costo pero al mismo tiempo está también producir electricidad de manera confiable de que el consumidor tenga una energía las veinticuatro horas digamos de manera permanente ¿no? entonces esos compromisos los tenemos que saber abordar de manera adecuada entonces no podemos buscar digamos concentrarnos en una tecnología y olvidarnos de la otra ¿no? entonces creo que eso el Perú aprendió mucho y creo que el complemento del gas natural con por las energías renovables nos va a permitir justamente desarrollar todo ese potencial de de suministro hidrógeno que en general va a necesitar la industria en el largo plazo ¿no? ya hemos visto el ejemplo que nos van a demostrar de que las necesidades abundantes de hidrógeno no solamente está en la minería está en el transporte de gran escala está en la producción digamos de de muchas otras necesidades que la industria necesita ¿no? entonces almacenamiento por ejemplo para propia para la propia industria eléctrica entonces creo que tenemos que trabajar justamente en buscar cómo logramos que todo eso sea un desarrollo armonioso y que todos estemos comprometidos con eso no solamente la industria sino también el el país ¿no? y generar incentivos para eso ¿no? Gracias Daniel Luis Alberto cuando conversamos inicialmente del tema del hidrógeno tú nos decías que sí aparte de más allá del tema de regulación habían otros aspectos en el caso peruano que eran mucho más relevantes en los que hay que concentrarse para el desarrollo del hidrógeno entonces quisiera ver si nos puedes puntualizar cuáles son en esta última intervención bueno creo que hay muchos puntos importantes como son los temas de seguridad y de repente traer a colación la experiencia que hubo con la introducción del gas natural comprimido el tema del gas también entró hace más a partir del 2004 en la ciudad de Lima y después a nivel nacional y obviamente si vemos la historia de la introducción del gas tuvo sus problemas iniciales por el tema de suministros tecnologías estandarización hubo el conflicto del GLP con el gas natural comprimido con el GNC también hubo accidentes hubo explosiones hubo gente herida y fallecida entonces creo que con el tema de hidrógeno es muy parecida a la historia tenemos que cuidar que la introducción sea bien hecha además si vemos toda la foto del problema de contribución del Perú el problema de cambio climático es menos de 1% lo que contribuimos y si agarro ese 1% y lo desmenuzo voy a encontrar el 0.6 es el tema de los problemas de deforestación en la selva que son problemas sociales muy complejos entonces tengo un 0.4 de una cantidad muy pequeña y en verdad con un tema de políticas y como han conversado los demás panelistas si manejamos bien el tema de planificación del uso del gas natural del uso del agua y una introducción adecuada bien hecha bien planificada del hidrógeno para que haya seguridad confianza en los consumidores tanto de la parte residencial la parte de transporte la parte de industria puede ser un producto interesante sobre todo en esta década que pide muchas soluciones el problema de cambio climático no es un problema que acaba en el 2030 o el 2050 en verdad el problema estaremos la gran mayoría me van a disculpar posiblemente muertos cuando se vean los grandes problemas que serán en el 2070 2090 cuando vean pues de repente sanguicero llena de agua o la costa del Perú con lluvias permanentes y unas desgracias peores que esta pandemia y todos se van a acordar de lo que hicimos nosotros somos la generación que está obligada a tomar decisiones y estas discusiones de nuevas tecnologías van para eso tenemos que ver cómo introducimos todas las ideas posibles cómo las planteamos técnicamente bien económicamente bien y que el cambio se dé se dé porque van a venir más cosas en los próximos años y hay que estar atentos para que la introducción sea más adecuada y que la adaptación en Perú sea pues sólida y muy segura Gracias Luis Alberto hay una última pregunta que quiero fusionar hay dos o tres preguntas para Jaime ya me asusté ya que es cierto lo que estaba de decir Luis Alberto entonces hay otro pilar más del que creo que no hemos incidido mucho que es la parte de también promover o identificar fuentes de financiamiento o sea ya hemos hablado del Estado el tema de seguridad hay varios varios temas Jaime apelando a tus experiencias previas de la parte de los fondos de dónde podrían salir tú que ya has visto en Chile estas experiencias cuéntanos un poquito a ver cómo podría ser el Perú también estás con mute estás en mute ok disculpen si efectivamente en estos últimos tiempos estamos trabajando bastante con financiamiento verde en particular estamos haciendo trabajos por ejemplo con una empresa alemana aliados con una empresa alemana para la agencia de para el banco de desarrollo alemán y la CAF de financiamiento para siete países verde que está Uruguay Paraguay Bolivia Perú Ecuador Colombia y Panamá por ejemplo donde estamos identificando proyectos porque en general hay una desvinculación muy grande no estoy hablando de BlackRock o de fondos grandes pero por ejemplo ahora mismo para Perú estamos trabajando para un fondo que es muy grande Responsibility del GCPF que es un fondo privado gigantesco que está ahora mismo prestándole dinero a una caja que no son las cajas municipales sino que es Abaco una una financiera microfinanciera pero también finanza en proyectos grandes que abarca Lima y hay una disociación muy grande entre la gente no me estoy refiriendo a la alta gerencia pero los que trabajan evaluando los proyectos que van a préstamos a tal extremo que hay gente que trabaja en el mundo financiero que se dedica precisamente a identificar la cartera oculta de proyectos verdes que ellos tienen a financiamiento pero que no saben porque técnicamente no lo conocen entonces estamos trabajando en identificar ese tipo de carteras y a su vez digamos hacer fluir ese fondo fondos privados o de la banca de desarrollo para financiar proyectos en Perú que van desde la la por ejemplo hornos eficientes para las pollerías para disminuir la quema del algarrobo por ejemplo hasta sistemas fotovoltaicos para necesidades específicas entonces hay y fluye con mucha fuerza este financiamiento verde que no se conoce hemos también desarrollado un instrumento financiero acá en Chile para la gran industria que está en riesgo de transición climática que son por ejemplo la industria de la siderurgia y la industria del cemento que emiten grandes cantidades de CO2 y que acá en Chile se está haciendo una modificación a la ley de impuesto al carbono acá a las plantas térmicas pagan un impuesto de 5 dólares la tonelada de CO2 emitida que ahora mismo digamos se va a ampliar para estas industrias en riesgo de transición climática de modo que ahora nosotros estamos viendo el financiamiento que existe para las empresas corporativas porque normalmente el financiamiento verde estaba orientado más a las pymes y por lo menos en el caso de Chile que por tener una buena calificación crediticia no fluye tanto dinero como en otros lugares porque hay dinero barato pero gracias o desgracia de la pandemia ahora Chile también está ha bajado un poco su clasificación de riesgo y ya están llegando ese tipo de fondos entonces lo que tenemos es que vencer hay una una barrera importante de conocimiento entre lo que es la banca privada para que canalice este tipo de préstamos porque los desconoce también yo quiero aquí hacer mención a Luis Alberto de la torre y que ahora mismo está en Repsol pero Luis Alberto de la torre yo lo conozco él no me conoce a mí pero yo lo conozco porque trabajé mucho en el mecanismo de desarrollo limpio y es un peruano muy conocido en el mundo porque perteneció a la junta ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio pero tenía mucho tiene mucho conocimiento y en este tema que a pesar que ahora está un poco de capa caída estamos ahora con el artículo 6 del acuerdo de París que vamos de nuevo a la creación de un mercado de bonos pero lo que quiero decir de carbono a mí me tocó trabajar en la bolsa de bonos yo me fui a vivir a España porque trabajaba en las bolsas de carbono Netflix que estaba en París y me conocía bien el mercado de cómo se negociaban esos bonos que por la crisis de Lehman & Brothers se caen y eso lo sabe bien Luis Alberto de tal forma que nosotros que teníamos oficina en muchos países que teníamos bonos casi nos caemos juntos con esa crisis pero bueno de eso se aprende también y lo que quiero decir es que hoy más que nunca encuentro grandes oportunidades porque el mundo con esas experiencias pensemos que el mecanismo de desarrollo limpio era del año del protocolo de Kioto que era se aprueba en el año 97 han pasado muchísimos años y como Luis Alberto dice o sea el problema la futura pandemia que va a ser terrible va a ser el año 2050 2070 donde nosotros no vamos a estar pero muy probablemente como lo anuncian los estudios de vulnerabilidad y de adaptación que ya digamos los bancos como el BBVA por ejemplo en España exigen estudios de vulnerabilidad los proyectos de inversión por ejemplo de edificios que se construyen cerca de las playas y tal que hay que ver porque va a subir el nivel del mar y hay un riesgo son inversiones de largo plazo estamos hablando de edificios que pueden duran 40 o sea se evalúan a 40 años y que si yo voy a construir ahí en ¿cómo se llama? donde surfean en el norte en bueno que construyan edificios a la orilla de la playa muy probablemente en 30 40 años más esos edificios ya van a estar destruidos porque subían desde las aguas del mar ¿no? entonces lo que digo es que tenemos que tomar acciones hoy y creo que estas cosas que están pasando en Chile pero que no es solo Chile que están pasando en Perú de las renovables de la eficiencia es simplemente porque el sector privado además de las políticas públicas que se requieren si está tomando conciencia como señala Micaela o sea hoy las empresas y las grandes empresas porque las grandes empresas la Coca-Cola las grandes internacionales llevan 100 200 años ellas sí que piensan a largo plazo por lo tanto estas empresas están haciendo esfuerzos gigantescos porque no piensan con el corto plazo de los gobiernos que se eligen a 5 años y por lo tanto también creo que el mundo corporativo de la empresa hoy está realizando grandes esfuerzos por ejemplo Daniel Kamak cuando estaba en Engie de hace 5 o 10 años atrás que tenía una política no bueno no sé yo creo que ahí estaba como dice el ministro pero bueno después ahí yo diría que la postura de Engie era bastante conservadora hasta que llegó una mujer como CEO a dirigir a Engie y la puso de cabeza y la transformó y hoy día Engie y Enel son empresas que andan buscando proyectos porque se dieron cuenta no porque sea se dieron cuenta que si no cambiaban iban a morir miren acá COPEC que es la PRIMAX de Perú tiene un tercio del despliegue de carga pública eléctrica para la automovilidad porque al igual como en Perú cuando se instauró el gas natural comprimido que todos se preguntaban qué va a ser primero los vehículos como el huey y la gallina qué va a ser primero las estaciones de gas o van a ser primero los vehículos que se van a convertir a gas acá Enel y COPEC tienen cada una COPEC tiene un 34% del mercado de despliegue de carga pública para la electromovilidad cuando tenemos muy y se ralentizó un poco ahora por la pandemia pero tenemos carga pública para vehículos eléctricos a lo largo de todo Chile entonces eso pasa porque por ejemplo Luis Alberto está en Repsol el mundo del petróleo en California tú que estás en Estados Unidos en el año 2030 están poniendo una normativa para los camiones que prácticamente van a tener que convertirse a hidrógeno o eléctricos porque simplemente la normativa desde el punto de vista de las emisiones es súper exigente entonces ¿qué va a pasar con la industria del petróleo o las empresas que tienen que distribuir y venden combustibles las distribuidoras van a tener que reinventarse hoy acá esas empresas son las que se están transformando como antes se transformó Engie y Enel entonces el cambio se está produciendo también a nivel corporativo y son motores de cambio hoy Engie y Enel son motores de cambio pasaron de ser empresas centralizadas a descentralizadas pasaron a ser empresas que estaban defendiendo las centrales térmicas a carbón y la potencia firme y todo a creer en la generación distribuida porque es lo que viene pero no solo eso porque son empresas que piensan a largo plazo y saben que en el largo plazo el mundo si no hacemos eso ahora se nos va a acabar se nos va a acabar y eso se los digo a todos nosotros vamos a estar muertos como dice el Alberto bueno por la única cosa que me alegro es estar muerto la verdad nada más me gustaría vivir a dos mil cien para ver todo eso gracias Jaime la verdad que ha sido una discusión muy interesante yo creo que esto no se va a acabar acá es este creo ha sido enriquecedor el panel gracias a Perú Energía tener a a Daniel representando a Engie que como decía Jaime es una empresa que ha cambiado su modelo de negocio está impulsando muy como se dice muy intensamente el cambio tener a Rexol con Luis Alberto también porque es una muestra de la transición energética que está ocurriendo también en las empresas del sector hidrocarburos y la verdad que ha sido muy interesante escucharlo a a Luis Alberto también si sabíamos que tenía mucho involucramiento desde muchos años en cambio climático y la verdad tener a Daniel junto con Jaime y con Luis Alberto ha sido muy interesante y además soportarnos con el tema de sostenibilidad que está tomando mucha fuerza siempre tuvo que estar con Micaela pero ya creo que hoy en día el COVID nos ha hecho impulsar mucho más estas iniciativas entonces este hay mucho más que decir ya nos hemos pasado de la hora la verdad muchas gracias por la ilustración del día de hoy y bueno los dejo cerrando ya con Perú Energía no sé Manuel si hay las palabras de cierre o ya no este si Beatriz muchas gracias a todos ustedes gracias por colaborar con el presente evento lo que tenemos que indicar y agradecer sobre todo es a nuestros auspiciadores que nos han dado algún tipo de respaldo para desarrollar este evento a Sintec Energía ellos entregan soluciones de ingeniería especializada de alto nivel para responder a problemas complejos en áreas claves como confiabilidad continuidad operacional operaciones etcétera Sintec cuenta con un staff de ingenieros de un alto grado de especialización y que utilizan tecnologías de última generación para potenciar la calidad y precisión de sus entregables también tenemos que agradecer a eficaz consultora boutique especializada en regulación de energía hidrocarburos y sostenibilidad incluyendo asesoría legal financiera y tributaria bueno agradecer nuevamente a ti Beatriz y a todos los expositores o todos los panelistas que nos han estado acompañando en esta oportunidad y a nuestro auditorio les informamos que vamos a continuar desarrollando este tipo de eventos para un poco analizar lo que será el futuro de la energía esto a través de Perú Energía y ya les estaremos comunicando a través de Perú Energía y así como la revista en el GIMINAS cuáles son los próximos encuentros vinculados a estos importantes temas nuevamente muchas gracias y nos encontramos nuevamente en otra oportunidad en otro evento similar gracias hasta luego hasta luego chao gracias que estén bien un gusto buenas noches hasta luego